Con la última entrada de Vive de Taeyang X Jinin en el Hot 100 de esta semana, semana del 28 de enero, los siete miembros de BTS han ingresado oficialmente en solitario en la famosa lista de música de Estados Unidos. ¿Qué son los chicos? Los chicos en solitario con los que los siete miembros de BTS han obtenido éxitos Hot 100. Mientras tanto, la hazaña vive de Taeyang. Ximin de BTS ocupa el puesto 76 en la lista Hot 100 de esta semana. ¿Sigues teniendo ese ambiente con Taeyang y Ximin?